Aleluya, aleluya, aleluya. La gloria a Dios, la gloria a Dios. La gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. La gloria al Señor, amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Los saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo, amén. Y a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación. Los saludo el Pastor Francisco Córdoba, desde el púlpito Iglesia Pentecostal de Cosecha, en Chiclayo, donde se encuentra la sede nacional. Hoy estamos lunes, primer día de abril de 2024, amén. Glora al Señor, aleluya. Hoy es el primer día del Nuevo Más y cada día que pasa, cada día que se acerca la venida del Señor Jesús. Glora al Señor, aleluya. Y nosotros debemos de estar como las cinco virgens prudentes, esperando la venida del Señor, amén. El Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, si no eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, dice la Señora, amén. Aleluya. El tibio tiene frutos buenos. El frío tiene frutos malos. Aleluya. Entonces, cada uno sabe cuáles son sus frutos. ¿Quién vive? Y Dios también lo sabe. Aleluya. Mayormente aquí, pues, todos los hermanos tenemos las señales del Evangelio, que nos muestra que estamos más o menos para partir con el Señor, amén. Soles los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando un miembro de la iglesia aprende a costar o cosechar o por una enferma y se sana, es porque está, glora al Señor, caminando a la vida eterna, amén. Porque tiene las señales. Pero ese que tiene las señales, ese es el caliente. El que no tiene señales, habla de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, pero es tibio. Porque habla por la boca, pero en su corazón no hay nadie que... Nada. Amén. Aleluya. Habla de boca, igual que los fariseos. Alababan a Dios, engrandecían a Dios, pero con la boca no, no con el corazón. Aleluya. Y el Señor dice que la abundancia del corazón sale por la boca, amén. Vamos ahora, levanta su mano por ahí. Vamos ahora también por las autoridades de la tierra y también las autoridades que tenemos acá en el Perú, amén. Aleluya. Levanta su mano, sea tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por este nuevo mes que nos da, Señor. abril de 2024 aquí estamos Señor en el culto de doctrina en tu caso oración iglesia pentecostal a cosecha gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya perdona Señor nuestros pecados nuestras ofensas, límpianos, lávanos purificanos cuerpo, alma y espíritu aleluya, aleluya, aleluya bendice, bendice Señor la congregación en este lugar de la sede nacional bendice a todos los que has traído tu caso oración guárdalo Señor de todas cosas de mal en el nombre del Señor, bendice el coro de jóvenes hermanas que hoy día va a participar Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, bendice todo lo que hagamos sea para gloria tuya Señor, bendice el trabajo el negocio, la chacra de cada persona que viene a tu caso oración cada persona que nos escucha por la radio, también oro por los que nos escuchan por la radio y están creyendo Señor por fe, aleluya más el justo por la fe vivirá, dice tu palabra, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, bendice, bendice reprendo demonios, reaprende el Espíritu humano, salgan demonios salgan el Espíritu humano, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios gloria a Dios levanta su mano para Dios Señor, Señor Señor, señor, buscándote estoy perdón, señor, te vengo a pedir perdón, señor, te vengo a pedir yo quiero paz, yo quiero su amor yo quiero paz, yo quiero su amor Señor, Señor, estoy a tus pies Señor, Señor, estoy a tus pies mi corazón mi corazón yo quiero paz, yo quiero su amor yo quiero paz, yo quiero su amor amén fuertes aplausos para nuestro Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gracias Señor tomen sus asientos siéntese todos los presentes se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia, pentecostal, cosecha hoy día en el culto de doctrina amén y continuando hago una pregunta ¿me escuchan al fondo o no? levanten las manos que me escuchan si, si, si si escuchan, amén porque algunos dicen que no escuchan pero si, si están escuchando y el que habla del micro sea aquí o en cualquier lugar hable claramente amén gloria al Señor hable claramente gloria al Señor sabiduría para que pueda usted presentarse como obrero que no tiene de qué avergonzarse amén porque a veces me dan quejas pastor, pregó tal persona pero yo no le escuchaba nada y las personas también preguntaban ¿qué cosa ha dicho? porque no habla claro el que predica acá tiene que saber si le están escuchando ya y si habla claro y si habla preciso la palabra de Dios amén la Biblia dice como obrero que no tenga de qué avergonzarse pero para eso vamos a invitar a los hermanos obreros y obreras acá adelante venga venga no tenga miedo gloria al Señor que me ven aleluya de repente se me ocurre hacerlos marchar aquí aleluya porque todo eso hay que ser vivo somos soldados celestiales el diablo también tiene soldados demonios pero soldados están enfermos nosotros estamos sanos o no aleluya pasen no tenga miedo venga para acá rapito a ver las hermanas igualito otra vez lo mismo aleluya no se preocupe a su nombre gloria al Señor yo quiero más y más yo quiero más más de su poder yo quiero más de su presencia y más de él reunímonos aquí para glorificar su nombre reúnímonos aquí para glorificar su nombre reúnímonos aquí para glorificar su nombre adorar adorar al rey al rey adorar pero los colaboradores colaboran también con Dios, en paz, entre hermanos, sí, más o menos, aunque sea un 10%, aleluya. Cristiana le dice, si diga, ¿cuánto por ciento estoy bien con mis hermanos, con mis hermanas? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, donde el Señor dice que Jesús está, que Dios está buscando obreros, a ver quién le encuentra. El que le encuentra, levante la mano. Aleluya. Vamos a hacer ejercicio espiritual, amén. Amén. Mateo capítulo 9, 37. A ver qué dice. Mateo 9, 37. Mateo 9, 37. Buscan, buscan. Cristo está buscando obreros. Amén. A ver qué dice ahí. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Amén. Está así en su iglesia, ¿sí? Ya. Aleluya. Es como un país está buscando soldados. Para qué soldados, para que cuiden la patria. Aleluya. Oye, ese soldadito anda por ahí medio descarriado. ¿Ve? 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 Por eso que el diablo se engaña. Ya están todos acá, por ahí un soldado anda fuera del grupo. Aleluya. Si fuera el ejército, oigan. El ejército es el ejército. Por eso acá me da ganas de, al menos de hacerles un poco de física, ya. Porque el soldado de Cristo tiene que ser soldado con autoridad. ¿La autoridad contra quién? Contra el enemigo, contra el diablo. Somos nosotros autoridades. Dice la palabra de Dios, la miez es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda valencia en el pueblo. Eso es lo que hace un soldado de Cristo. Amén. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así está el mundo. Ahora, Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogar, pues, al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. Amén. Oremos. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos, Señor, bendice mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi Dios, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya Deráma tu bendición, Señor Deráma tu bendición, mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Y reprendo demonios, reprendo espíritu De confusión, reprendo espíritu de duda Sal demonios, sal demonios Salga En el nombre de Jesús, amén Todo bien, amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Vamos a hablar de la palabra de Dios, amén Aquí está hablando de rogar aquí en el Padre Que envíe a obreros para qué Para salvar almas Es lo que está diciendo aquí Para hacer lo que estamos haciendo Aleluya, pero obreros preparados, amén Vamos a leer en Timoteo Según de Timoteo Para que usted entienda quiénes somos Porque algunos saben quiénes somos Y en vez de servirle a Dios, le sirven al diablo En vez de estar en paz con todos los hermanos Y con todos los hombres Están pues enemistados Entre hermanos, entre cristianos mismos Y en Chota hubo un problema con dos hermanos Tres hermanos Los tres hermanos en problema por terrenos Y no tenía por qué estar así en ese problema Aleluya, segunda de Timoteo, sí Capítulo 2, hablas Capítulo 2 Para que vean cómo es un soldado de Cristo Jesús Siempre le digo que somos soldados Pero usted no entiende Usted cree que el pastor habla por hablar No, el pastor habla lo que está escrito en la palabra de Dios Y el soldado es para pelear Ya, en mi vida No contra una persona Ni contra su enemigo Es para que pelee contra las obras del diablo Ya, para que la reprenda Para que sea luz Y no tiniebla Ya su nombre Como su título, ¿qué dice? Ya, ese es el obrero que Jesús está mandando Que se pida, que se ore Porque la mesa es mucha Pero los obreros son pocos Gloria al Señor Dice así Tú pues hijo mío Así dice Pablo No es porque sea su hijo Carnal Son hijos espirituales Yo también les puedo decir A usted hijos, hijas Pero no son mis hijas físicas Sino son hijos espirituales Amén Gloria al Señor Aleluya También la presidenta dice Que es la madre de todos los peruanos Y la cuña es el papá Aleluya Qué maravilla Qué engendro del diablo es ese Imagínese O sea que 30 millones de peruanos Hijos de la presidenta y de la cuña Ella lo ha dicho con sus labios No estoy inventando Gloria a Jesús Y como ella está pues en el mundo Con el diablo En otras palabras Es engendro del diablo Aleluya Por si acaso yo he tenido Mi padre terrenal Que ya está fallecido Mi madre terrenal Que está fallecido Y tengo mi padre celestial Que se llama Dios ¿Y cuántos son hijos de este Dios? Levante la mano El Dios que es los celos y la tierra Amén Gloria al Señor Aquí dice Un buen soldado de Jesucristo Soldado es soldado Amén Dice tú pues Hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es Que te es En Cristo Jesús Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Que sean que Idóneos Para enseñar También a otros Que haga la obra bien Por Jeremías Capítulo 48 Versículo 10 ¿Qué dice? Maldito el que hiciera Indolentemente La obra de Jehová Cada vez que hagamos algo Pensemos lo que la Biblia dice Y cuidemos vuestra salvación Hay caminos que al hombre Le parecen buenos Pero su fin es camino de muerte Hay que tener Celos de Dios Y temor de Dios Y enseñar a otros Cómo se debe Conducir en el camino de Dios No te aparten Ni a la derecha Ni a la izquierda Sigue de frente Y a su nombre Tú pues Hijo mío Esfuérzate En la gracia Que es En Cristo Jesús Lo que has Oído de mí Lo que has Oído de mí Ante muchos Testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Amén El que enseña Debe ser idóneo Para enseñar También A otros Debe ser como Pablo Ser imitadores de mí Como yo de Cristo Pablo Enseñaba Y decía Que le imiten a él Y él Imitaba a Cristo Y si usted quiere Imitar a Cristo Mucho mejor Usted quiere imitar La fe de su pastor Puede imitar La fe de su pastor Porque eso dice La Biblia A ver Habrá su vida Dónde está Sin Sin Escaparnos de acá Porque acá vamos a A ejercitar bien A dónde está Que hay que ser Imitador Del pastor 13 7 ¿Qué dice ahí? A ver alguien Que pueda leer Por ahí Que vive A ver alguien Que pueda leer Levanta la mano Hombre y mujer A ver pasa ¿Qué dice por ahí? Acordado de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Y considerar Cuál ha sido Su conducta Ya Ahí se acuerda usted En sus oraciones Vente tuve un pastor Pero ya no lo ve Pastor Está por otro lado Usted se acuerda Del que le habló La palabra de Dios Amén Mirar cuán ha sido Su conducta Si ha sido una conducta Más o menos buena Que usted no ha visto Nada malo Que le han dicho Cosas le van a decir El diablo Te va A meter cizaña Jesús dice Gloria Señor Bienaventurados Cuando por mi caso Os vituperan Y dirían todas Cosas de mal Mintiendo Contarle que sea mintiendo Usted no se preocupe A mí desde que me convertí Al evangelio Han dicho cosas Mintiendo Y esas cosas Que hablaban de mí Mintiendo Yo los soñaba Negros Como un gusano negro Que estaba ahí En la iglesia Ya entonces Yo no me interesaba nada Ni trataba de reclamar Nada A nadie Jesús no reclamó Nadia A nadie A Jesús Le decían Que era Belsebú Le decían Que era El demonio Él no dijo Nada ¿Quién vive? Pero si le dijo La verdad A los judíos Vosotros Vosotros Soy de vuestro Para el diablo Y lo deseo De vuestro padre Queréis hacer Esa es la verdad ¿Quién habla mal De otros? Porque es un hijo Del diablo Así es sencillo Y de nosotros Van a hablar Pero para eso El cristiano Tiene que estar Firme Y usted Tiene que ser Como un niño En la malicia Porque si no es Como un niño En la malicia Está pecando El señor Jesús dijo Cualquiera Que no se vuelve Como un niño En la malicia No Entrará En el reino De Dios Si alguien Me dijo De alguien Yo no tengo Por qué Quererle Si yo no Lo he visto Y no Es Y cuando Algo pasa La vida Dice Con testigo De dos O tres Ya Porque el diablo Te puede inventar Que me ven Y tampoco No se condena Porque Jesús No manda a condenar No manda a condenar A nadie El juez Está arriba Que me ven Entonces Aquí al pastor Se le mira Cuál es su conducta Si tiene una conducta Que gana almas Para Dios Que está bendecido Y que hace las cosas Como debe hacerlas No perfectamente Porque no somos Perfectas Entonces Eso se trata De imitar Y quiero hacer Lo mejor Que lo que el pastor Está haciendo Mucho mejor Todavía Que me ven Acá no se le va a impedir Que haga Mejor que el pastor No Si uno Dios lo levanta Mejor que el pastor Gloria a Dios Será el que Dios va a dejar Que me ven Acordado de vuestros pastores Que os Hablaron La palabra De Dios Considerar Cuál Haya sido El resultado De su conducta E imitar Su fe Cuando imitar Su fe Cuando su conducta Es buena Yo tenía Un pastor Que yo veía Cosas buenas Pero también Veía cosas malas Las cosas malas Yo no las invento Las cosas buenas Si las he inventado Las ¿Cómo se llama? Las he imitado Está escuchando Cosas malas En la iglesia Vendían cuadros Vendían Pañuelos Después Entraron La comida Eso no se Aprende Te quiere salvar Aunque lo haga El pastor Eso no se Aprende Y si el pastor Te dice que lo haga Lo hace Porque el pastor Te dijo Ya Pero después Cuando Dios Te quite Ese pastor Porque el Señor Viendo eso Te lo va a quitar Entonces usted Deja de hacer Lo que Para usted Es malo Pero usted Lo hizo Porque el pastor Le dijo Ya Eso haga Yo cuando estaba En la otra iglesia De Samuel El pastor Mandaba a veces Vender cuadros Así Yo los pasaba Pero yo sabía Que eso no se debía hacer En la primera iglesia Permitía el pastor Que se siente Una hermana Con un hermano Yo en mis pensamientos Sabía que eso No debía haber Aleluya Pero no No criticaba El pastor Porque nosotros Cristianos Que queremos Salvos No tenemos Que murmurar Del pastor ¿Por qué? Porque yo veía Las señales En el pastor Y viendo Las señales De ese pastor Yo ¿Por qué Tengo que murmurar Del pastor? ¿Por qué Tengo que murmurar? Porque ese pastor Tiene el Espíritu Santo Que tiene fallas Es cosa De cada uno Nosotros no estamos Para ser jueces El juez está arriba ¿Quién vive? Yo en dos iglesias Que tenía En la primera iglesia Aleluya El pastor Permitía que una hermana Con un hermano Se sienten juntos Sin ser esposos Yo no estaba de acuerdo Pero si alguien Quería sentarse A mi lado Yo no No tenía por qué Decirle nada Porque se permitía Pero en mi corazón En mi mente Estaba que eso No debía ser Ahora algo Que el pastor No me decía Pero alguien Me tentaba La primera iglesia Yo me sentaba Así después De orar Un momentito Y por ahí Padeció una hermana Hermano Quisiera que me acompañe Para dar un especial Con usted Aleluya ¿Quién vive? Aleluya No le digo Sabe que yo no he venido A eso Yo no he venido A salir A dar un especial Con una joven Que quiere dar un especial De él O quiere dar un especial Con otro hermano De él Pero yo no hago eso Porque yo no he venido Acá A esas cosas Aleluya Se paró De lo que estaba Sentada a mi lado Y se fue a sentarse A otro lado Es cosa de ella Que me ven De ahí Como sabían Que yo era soltero Y sabían Que yo tenía plata No tenía plata Pero pensaban Que yo tenía plata Porque me vestía Pues bien vestido Y pensaba Que yo tenía Tiendas en Gamarra Y decían Entre ellos Este tiene Tiendas en Gamarra ¿Quién vive? Sí Compraba en Gamarra Para hacer mis corbatas Pero yo no tenía Tiendas en Gamarra Pero entre ellos Comentaban Ya su nombre Querían que Le doy plata Yo no le doy plata Porque yo no iba A un igual Le hice a dar plata Quería que le de Y predicaba Que tú Que tienes bien Y si no le das A tu hermano Diendo que te necesita A tu hermano Y eso Me retiraban Diario Entra otro predicador Igualito Aleluya Y hoy Tranquilo No decía nada Oraba a Dios Aleluya Y después Dios Me lo mostraba Como estaban esas personas O sea Dios Trataba conmigo Ya su nombre Y lo que pedía Dios Me lo hacía Una oración Le pedí Señor Levanta Un profeta Una profeta Que hable Tu palabra Estaba orando Así Se levantó Una hermana Y comenzó A hablar En lenguas Y a dar Mensajes Dice Señor Te vas a ir A tal lugar En la edición Tanto Ahí va a haber Una ancianita Le vas a decir La luz Ha venido a ti Si te dice Pasa luz Usted pase Y le predica El evangelio Esas ordenes Pasó por mi También me puso La mano Era una mujer Y esa mujer Estaba en fornicación Y ahora Que hacemos Estaba en fornicación Pero era mejor Que los demás Ahí está el problema A veces nosotros Miramos la apariencia No hay que mirar La apariencia No hay que mirar La apariencia Dios mira El corazón La oración Que me ven Los judíos Se cayeron Por mirar La apariencia Hoy se cayeron Esta mujer Se levanta Y me pone La cabeza A mí Y me pone La mano En la cabeza Y me dice No temas Siervo Yo te he dado Un palo Para que Pelguies Contra el diablo Y hacía dos noches Que yo había soñado Que Dios me tiraba Un palo De arriba del cielo Y lo agarraba En mi mano Y el diablo Que estaba En este Disfrazado En un hermano Vestido de blanco Me sacó para afuera Y se levantó Hacia arriba Y arriba Sacó un cuchillo Para matarme Entonces yo clamé Señor Jesús Y cuando estoy diciendo Señor Jesús Me cae un palo En la mano Y lo agarro Y con ese palo Cuando yo decía Señor Jesús El palo se movía Y le caía A ese hombre Y cada vez que le caía Se iba achicando 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 Hasta que se volvió Un enanito Y se fue corriendo Y eso me dijo Esa mujer No temas Siervo de Dios Yo te he dado Un palo Para que pelees Con el diablo Y yo no le contaba A esa persona Que yo tenía Ese sueño A nadie le conté Solamente yo Y Dios Y allí Me lo revelan Yo te he dado Un palo Y allí En ese momento Se me vino El sueño Que he tenido Que me ven Y luego Se va El pastor Subió al pulpe Aleluya Y se está feo Subió al púlpito Y le dijo Tú Hoy día Te vas a ir A tu casa Vas a doblar Tu rodilla Porque yo voy A hablar contigo Que me ven Y allí Se terminó Y luego El pastor Se levantó Y dijo Este es el diablo Ahí está feo Y yo tenía Como dos meses Recién convertir Yo sabía Que no era El diablo Lo era Jesús Yo sabía Que no era El diablo Porque yo sabía Lo que ella Ella dijo Es así Ya Entonces dice Cómo Dios Puede hablar Por esta Hermana Si está En Fornicación Está en Fornicación Los dos Siempre iban A la iglesia Hermanos Humildes No sé No sé Por qué motivo No se casaban Si estaban En fornicación Pero Dios Utiliza Esa persona Que está En fornicación Porque Lo utiliza Esa persona Está en fornicación Pero los demás Tan peor Que se tuvieran En fornicación Así de sencillo Y solamente Es Dios El que conoce Dios es el que conoce Usted se puede Imaginar Yo también Me puedo imaginar Cosas Pero el que sabe La verdad Es Dios Amén Así Por eso Por eso Jesús dice El que no se vuelve Como niño En la malicia No entra En los cielos No va a entrar Porque tiene malicia Y Dios va a permitir La malicia A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Gloria al Señor Aleluya Vamos a volver Nuevamente Entonces Se imita La fe de su pastor Pero hay que mirar Su conducta Como es Usted imita Lo bueno Y desecha Lo malo Así de sencillo Es igual Que la escritura También En la escritura Nosotros podemos ¿Por qué mandó A matar Este Elías A los Falsos Profeitos ¿Quiénes somos Nosotros Para juzgarlo El que lo va a juzgar Es Dios ¿Ya? Porque eso está escrito Ahí Y aquí dice Gloria al Señor Que hay que examinar Las profecías Retener lo bueno Y desechar Lo malo Porque en las profecías Hay cosas malas ¿Quién vive? Por ejemplo Que es Mandó a matar A los profetas Este escrito Como él mandó a matar Y yo quiero ser como Elías También mato A los falsos profetas Y me van a cortar El cuello Que me pueden salvar Me lo pueden salvar Pero con El cuello cortado El que espada mata Espada muere ¿Quién vive? No juzes Para que no seas Juzgado Ya volvemos Al soldado de Cristo Dice en el versículo Tres Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo ¿Qué somos? Soldados Soldados Somos soldados Del Señor Jesucristo ¿Para qué? Para pelear La buena batalla ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo Lo terrenal ¿Ya? Y yo gobierno La iglesia Como un soldado celestial Lo que aprendí En lo terrenal Eso lo Lo practico Acá también ¿Quién vive? Lo de que me faltan Hacer los ejercicios ¿Ya? Que hagan ejercicios Porque si les faltan Algunos ejercicios ¿Quién vive? Algunos No se en el sitio Pues están medio dormidos Espiritualmente ¿Quién vive? Me gustaría Sacarlos allá Y marchar un poquito Correr un poquito Y alguna cosa más Pero a veces me da miedo Por ahí A un joven Que estaba por ahí Oye Cuando estés por acá Ocioso Dedícate a hacer Este ejercicio Acá A ver Vas a hacer A ver Haz una plancha Ahí Hizo una plancha Y sonó sus dientes Aleluya Hoy levanta Sonó sus dientes En el cemento Está bien Hace una plancha Pero no Te vas a tirar Con cara Y todo ¿Quién vive? Aleluya ¿Para qué? Para que se despierte Para que sea vivo Tiene que ser vivo Despierto Amén Aleluya Jesús era bien Despierto Él es Dios Él es Dios Para él no había nadie Que le diga Porque él conocía a todos Usted también debe De conocer a todos Porque tiene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Y él revela Todo lo que hay En cada persona Y a su nombre A su nombre A su nombre Tú puedes Sufres penalidades Como buen Soldado de Cristo Ninguno Que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel Que lo tomó Por soldado ¿Quién lo tomó Por soldado? El Señor Jesucristo Amén Y también El que Lucha Como atleta No es Coronado Si no lucha Legítimamente El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero El labrador Para gozar De los frutos ¿Qué debe hacer? Primero Trabajar Sembrar Preparar la chacra Sembrar Regalo Cuidalo Luego Va a tener Sus buenos frutos Y por sus frutos Se conoce El buen soldado ¿Quién vive? Aleluya Reciclo 7 Considera lo que digo Y el Señor Te dé Entendimiento En todo Eso necesitamos Nosotros Que Dios Nos dé Entendimiento De todo De todo Amén ¿Qué más? Acuérdate De Jesucristo Del linaje De David Resucitado De los muertos Conforme Al evangelio A mi evangelio En el cual Sufrió penalidades Hasta Prisiones A modo De malhechor Más la palabra De Dios No está presa Ahí está diciendo Lo que pasó Y nosotros Nosotros también Tenemos que Pasar eso ¿Entienden? A mí De mí Si supiera Lo que me hace Aleluya Pero es el diablo Yo estoy tranquilo Tranquilo Confiando en Dios Que me ven Yo me voy a morir Cuando Dios Quiere que me muera Ya No cuando el diablo Quiere que se muera O cuando usted Quiere que me muera Que me ven Y cuantos quieren Que me muera Levanta la mano Hoy levanta Aleluya Una vez En Lima Y ya me voy Con el Señor Cuantos quieren Que me vaya Con el Señor Ya La mayoría Levantó la mano Aleluya Y quien más Quiere que yo Me vaya Con el Señor Ya El diablo El diablo Porque el diablo Sabe que si yo Me voy Pues como dijo Una vez Que me fui a Panamá Tú ya te vas a ir No me dijo A dónde Aleluya Mira diablo Yo me voy a ir Por ahí están Los discípulos El Señor Jesús A estos Así me A estos Así El diablo Estaba manifestando Una mujer A estos así Dicho y hecho Me fui a Panamá Los ocho días Los hermanos llorando El dirigente Que vino No nos deja Orar por usted Pastor Y nos para escuchando Y si nos escucha Orar por usted No disciplina Aleluya Y tampoco Nos deja Que pongamos Las manos A los enfermos Solamente que Él la pone Las manos A los enfermos Y los hermanos Mira Y un granito Que acá Que milagros Aquellos No a nadie Le prohíbe Que pongan La mano A los enfermos Al contrario Mejor todavía Que milagros Claro que hay un orden Tenemos diáconos A veces el pastor Dice los diáconos Pueden la mano A veces también Ponen los colaboradores También pueden También puede poner Un miembro También Pero como hay un orden Hay colaboradores Hay diáconos Entonces se prefiere A los más ancianos Ahora Señor Igual también Acá hay colaboradoras Obreras Y a su nombre Y cada uno Vamos a dar cuenta A Dios Amén Aleluya Y a su nombre A su nombre Y aquí Si acuérdate De Jesucristo Del linaje De David Resucitado De los muertos Conforme A mi evangelio En el cual Sufrió penalidades Nosotros también Sufrimos Penalidades Amén Que más Hasta prisiones A modo de manechores Más la palabra De Dios No está presa Porque no está presa Porque si nos llevan A prisiones Ahí hablamos La palabra de Dios Aleluya Y ganamos almas Ahí en el En el lugar Donde estamos Estamos ante la autoridad Le hablamos La palabra de Dios Aleluya Y luego dice Por tanto Todo lo Soporto Por amor De los Escogidos Pablo dice Todo lo soporto Eso trato de imitar Yo también Soportar todo Por causa De los Escogidos Y a su nombre A veces Soportamos tanto Que parece que Dios ya nos ha abandonado No Dios No nos abandona Sino que nos deja Pues Porque nos deja Libre de Dios Nos deja que hagamos La obra Tan natural No porque Nos está manipulando Para hacer No 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 Cada uno Tiene que esforzarse El que se esfuerza Lo hace mejor Cada vez Que me ven Dice Por tanto Todo lo soporto Por amor De los Escogidos Para que ellos También Obtengan La salvación Que es En Cristo Jesús Con gloria Eterna Palabra Fiel Es esta Si somos Muertos Con él También Viviremos Con él Si sufrimos También Reinar Reinaremos Con él Si Le negaremos Él también Nos Ahí está Feo No No le niega Al Señor Jesús Usted le niega Él también Lo va a negar El que me confiesa Adelante De esta generación Adulta y pecadora Yo también Lo voy a confesar Cuando venga En la gloria De mi padre Este es mi hijo Este es mi hija No se avergonzó De mí Siempre Hablando Mi palabra Y es lo que dice Aquí también Si Le negaremos Él también Nos negará Pues para meditarlo Bien ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando Del Señor Jesucristo Con verso De Dios En todo momento O con verso Otras cosas Que son vanas Conversaciones Si fuéramos Infieles Él Permanece Fiel Él no puede Negarse A sí mismo Amén Un obrero Aprobado 14 Recuerda Les esto Dice Pablo Timoteo Exhortándole Delante del Señor A que no Contiendan Sobre palabras Lo que Lo cual Para nada Aprovecha Si no Que es Para perdición De los oyentes Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no Que no Tiene De que Ahí está Lo que Está Diciendo Pablo Jesús Está Buscando Obreros Pero Obreros Que Aprobado No Obrero Por ser Obrero No Que 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 Ser Colaborador Colaboradora Lea La Biblia Ore Al Señor Ya Para que Sea Un obrero Aprobado Y no Desaprobado Desaprobado Hace Mal La Hora De Dios Y se Puede Perder Mejor Está Como Miembro Ya Ahora Señor Quien Vive Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como Obrero Que No Tiene De Que Avergonzarse Que Usa Bien La Palabra De De Verdad Más Evita Profanas Y Vanas Palabrerías Porque Conducirán Más Y Más A La Impiedad La Palabra Dios No Es Para Discutir Ya No Es Para Contender Es Para El Que Quiere Recibir El Que No Quiere Recibir La Que Dios Bendiga Otro D Será La Biblia Dice No Eche Las Perlas A Los Cerdos El Cero Te Va A Contender Te Va A Querer Morder Ya Su Nombre Ni De Los Santos Los Perros Lo Jesús Y Su Palabra Carcomerán Aleluya Como Cangrena De Los Cuales Son Y Minifilito Que Se Desviaron A La Verdad Diciendo Que La Resucesión Ya Se Efectó Y Trastorna La Fe De Algunos Eso Vamos a Encontrarlo Nosotros También Te van A Contradecir Y La Palabra Dios No Es Para Contender Aquí Habían Estos Hombre Se Llamar Como Se Llamar Y Mineo Y Filet Y Por Que Ponen Sus Nombres Porque La Biblia Dice El Que Persiste En Pecar Dilo Delante De Todos Es Lo Que Se Moleste A mi No Me Interesa Que Se Moleste Yo Lo Digo Delante De Todos Para Que Un Día No Digan Nadie Me Dijo Y Aquí Está Pablo Hablando De Estos Dos Y Está Diciendo Quienes Son Para Que Para Que Los Hermanos Que Quieren Ser Salvos No Se Junten Porque La Biblia Dice No Te Juntes Con Uno Que Trae Diferente Doctrina Y A su Nombre A su Nombre No Te Juntes Con Uno Que Trae Diferente Doctrina Aquí Hay Una Hermana Que Se Va A Casar No Voy a Cis Su Nombre Se Va A Casar Con Quien Con Un Miembro De Otra Iglesia Y Se Va A Casar Ya Dejó Su Carne No Puede Ser Miembra Se Puede Casar Y Si Esa Persona Que Es De Otra Iglesia Se Llega A Casar Y Comienza A Venir A La Casa De Dios Ya Si Si Otra Iglesia No Hay Nada No Es Cristiano Simplemente Es Cristiano De Boca Pero No Cristiano De Verdad Entonces Viene A la Iglesia Pende A Cosecha Y Aceita Al Señor Jesucristo Nace De Nuevo Y Se Bautiza Cuando Hay Bautizo Entonces Ya Esa Persona Con Su Part De Matrimonio Y Con La Persona Que Que Se Unió Y Hubo Des Iguales Vino A La Casa De Dios Ahí Puede Volver Como Miembro Ya Escuchándose Yo no Le puedo Prohibir Que Se Case Yo no Prohibir Que Se Case A Nadie Cásese Con Quien Quiera Si Quiera Casarse Con Un Burro Con Perro Es Cosa De Cada Uno ¿Cómo Te Vas A Casar Con Burro ¿Cómo Te Vas A Casar Con Perro Si La Persona Quiere Me Conviene Al Cristiano Todo Le Es Lícito A Eva Todo Le Era Lícito Pero No Le Convenía Comer Del Árbol Prohibido Tampoco Le Convenía Agregar La Palabra De Dios Aleluya Ella Le Agregó Por Eso La Palabra No Le Quemó Al Diablo Si Eva Le Contesta Tal Como Esa Palabra Le Quemaba Aquel Diablo Sale Y Tanto Porque Aquí Hablamos La Palabra Dios Tal Como Está Escrita Y La Palabra Dios Es Como Martillo De Fuego Que Me Ven A Su Nombre La Person Tiene Libra Bedrío No Vaya Creer Que Porque No Puede Hacer Lo Que Quiere Simplemente Deja De Ser Miembro Y Quiere Venir A La Iglesia Puede Se Veniendo Cuantas Vezes Quiera Porque Jesús Dice Que A Mi Viene Yo No No Así Se Peleaba Así Cuerpo A Cuerpo Ahí En Juan Fane Se Había Peleado Con Un Tal Coronado Al Coronado Lo Mató Ya No Viene Más La Hermana Se Vuelve Hacía Cosas Terribles A Mí Me Decían Diablo Tranquilo Aleluya Y Faltando Poco Tiempo Para Morirse Se Reconcilió Con Dios Y Se Murió Y Se Salvó Por eso Que No Podemos Juzgar Nada A Mí No Me Faltaban Ganas De Hacer Sacar Para Afuera Y Botarla No Yo No Puedo Hacer Eso Me Decía Diablo Aleluya Pero Yo No Estoy Para Juzgar A Nadie Yo Estoy Para Juzgar A Nadie Una Vez Se Peleó En La Iglesia Con Hermano El Hermano Medio Loco Un Tal Coronado Tenga Cuidado Aleluya Porque Andan Haciendo Mototaxi Por ahí Por José Leonardo Tis Medio Loco Es Cuando Llegaba A la Iglesia Se Ponía A Lavar Al Señor Así Y Una De Esas Se Choca Con La Mirada De La De La De La Mujer De La Cruz Cruz Se Llamaba Y La Mujer Lo Mira Y Se Saca Los Zapatos Y Va Y Le Da Un Zapatazo Y Loto Separa Y La Agarra Golpes Ya Su Nombre Después Por ahí Me Llaman Yo Estaba En Lima Pastores Se Han Agarrado A Pelear Tal Persona Con Tal Persona Ya Pues Sepárenlos Reprendan Los Demonios No Podemos Separarlos Porque Nos Da Con El Zapato Y El Otro Está Tirando Golpe Que Me Ven Aleluya Oren Al Señor Oren Al Señor Después Ya Se El Coronado Nunca Más Llegó Hasta Ahora No Llega Pero Por Ahí Anda Haciendo Mototaxi Aleluya La Otra Siguió Llegando A la Iglesia Ella Siempre Hablaba De Jesucristo Ella Era Fiel En Sus Diezmos Dios Le Bendecía Económicamente Ahora Señor Escuchaba Una Campaña Y La Iglesia Pende Cota La cosecha Se Iba La Campaña La Iglesia Pende Cota De Sus Pies Y Se Iba Buscando La Campaña De Iglesia Pende Cota La Cosecha Que Miren Los Que Predicaban Me Daban Quejas Pastor Que Hacemos La Hermana Tal Donde Yo Voy A Predicar Allí Va Ella Ya Estaba Pensando Que La Hermana Le Estaba Presidiendo A Y No Era Así No Era Así Simplemente Ella Buscaba Las Campañas Escuchaba La Radio Escuchaba Una Campaña Y La Cosecha Se Iba Se Equivocaba De Iglesia Que Esto No Esa Cosecha No Una vez He Vido La Dios Amor Que Dios Amor Sacudió Los El Poder Se Fue A Buscar La Iglesia Pende Cota La Cosecha Que Miren O sea En Algo Era Fiel En Algo Era El Primero Hablaba La Palara Dios Y Eso Te Salva Después Su Diezmo Estrictamente Su Diezmo Ella Cumplía Quería Pasarse En La Fuerza No Nada Porque Estaba Expulsado Estaba Expulsada Pero Llegaba A La Iglesia Usted Lo Puede Expulsar Usted Quiere Ser Salvo Sigue Llegando A La Iglesia ¿Quién Viven Aleluya Llegue Como Un Visitante No Puede Ser Miembro ¿Por qué? Porque Va a Contaminar Al Resto Del Pueblo De Dios Gloria Señor Entonces Esta Persona Era Así Siempre Llegaba Siempre Estaba En Cualquier Campaña A Mí Me Daban Quejas Pastores Soñado Que Esta Mujer Donde Yo Voy A Predicar Ella Va Y Después Aparece Con Un Cuchillo En La Man Ore Por Mi Pastor Porque No Sé Qué Quiere Esta Mujer Conmigo No Era Que Quería Y Viva Con El Predicador Ese Nomás Cualquier Predicador Que Escuchaba Que Iba Hacer Campaña Ella Se Iba Y Los Malos Pensamientos Vienen Ahí Pensaba Era Un Día Pensaba Que Iba Por Él Que Quería Hacerlo Caer En Adulterio Gloria Señor Yo No Le Decía Que Podía Caer En Adulterio Porque Yo No Sabía Lo Que Si Sabía Que Esta Persona Donde Había Una Campaña De La Cosecha Ella Siempre Estaba Aquí En Adulterio Gloria Señor Yo No Le Decía Que Podía Caer En Adulterio Porque Yo No Sabía Lo Que Si Sabía Que Esta Persona Donde Había Una Campaña De La Cosecha Ella Siempre Estaba Aquí Y Ahora Lo Que Si Se Que Se Murió Y Se Salvo Se Ha Salvado Por Eso Yo No Puedo Sacarla De Una Iglesia Está Expulsada Ella Sigue Llegando Quería Pasarse En Hacia La Fuerza Se Metía En Medio De Semanas Ahí Se Tenían Que Sacarla Cargando Para Que Se Siente Con Los Visitantes Pero Ella Quería Pasarse En No No Pasaba Porque Estaba Expulsada Ella Su Nombre Pero Siguió Adelante Y Se Murió Y Se Murió Bien No Se Murió Con Una Enfermedad Con Locura Nada Se Murió En Su Cama Aleluya Se Acostó Dormir Y No Amaneció Va Amanecer Cuando Venga Jesucristo Y La Rebatía Su Nombre El Señor Dice Lo Poco Fiste Fiel Lo Mucho Te Pondré Que El Que Debe Tener Dios Te Va A Prueba A Ver Si Eres Como Niño Te Va A Poner A Prueba Los Judíos Dios Mismo Los Probó Viviendo José Con María Sin Estar Casados Está Como Hipócrita Primero Sácate La Viga De Tus Ojos Y Que Dice Ahora De Hipócrita Primero Sácate Eso No Lo Dice Pablo Quien Lo Dice El Señor Jesucristo Donde Está A Ver Búscalo Por Y A Su Nombre Es Que No Hay Ninguno Que No Peque Ale Aleluya Yo No Puedo Si Que Yo No Peque Porque Te Estaría Mintiendo Y Hago A Dios Mentiroso Dios Dice Que No Hay Nadie Que No Peque Que Viva A Ver Que Encuentra Levanta La Mano Rapidito Hoy Bien Demoró Ya Uno Oye Tiene Que Ser Bien Rápido El Diablo Te Ataca Rapidito La Palabra Dice Así A Que Dice Ahí Hipócrita Saca Primero La Viga De Tu Propio Ojo Y Entonces Verás Bien Para Sacar La Paja Del Ojo De Tu Hermano San Mateo 75 San Mateo 75 Y Cuanto Si Ponga Levanta La Mano Con Sinceridad El Primero Soy Yo Aleluya Porque A veces También Se Me Va La Mano Juzgando A veces Me Va La Mano No Hay Si Que No Por A veces Pasado Pero A veces Me Va La Mano Porque No Hablan Claro Los Hermano La Es Pasada Habla De Un Hermano Diá Codo Que Quería Casarse Ya Pero No Era Así Porque Me Habían Informado Mal Ellos Mismos Me Habían Informado Mal Aleluya Gracias a Dios Que Dios Sacó Todas Las Cosas En Claridad Todo Que Nada Y Los Hermanos Si Se Van A Casar Pero No Se Van A Casar Todavía Hasta Que Arreglen Las Cosas Materiales No Que Arreglen Ya Pone La Fecha De Matrimonio Y Se Casen Y Los Presentamos Entonces Yo También Yo También Cometí Errores No Cree Que No Pues Está Pidiendo Perdón 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 A mi Hermano Perdón A mi Hermana Si Me Perdona Bien Si No Me Perdona Es Cosa De Cada Uno Aleluya Ya Entonces Seguimos Seguimos Una Vez Más Acá Que Dice Acá Versículo 19 Pero El Fundamento Ya Acá Vamos A Explicar Esto Emileo Y Fileto Viendo Señales Con Pablo Le Contradecía La Palabra Dios Usted No Contradiga Aleluya ¿Por qué Le Contradecían Porque Hablaba Pablo Como Dice Primero Corintios Capítulo 15 Sobre Que Habla Ahí A ver Debalte La Mala Que Sabe Lo Que Habrá En Primero Corintios Capítulo 15 Ah Ahí Hay Uno Y Otro Uno Nomás Sabe Oye Pues Si Todo El Capítulo Habla De La Resurrección Es Bien Conocido Un Ciego Lo Obes Aleluya Habla De La Resurrección Y Como Pablo Hablaba De La Resurrección Este Emineo Y Fileto Le Contradecían Diciendo Que La Resurrección Ya Se Había Dado Y ¿Por qué Dicían Que Ya Se Había Dado Alguien Sabe No A ver Alguien Le Pregunta ¿Por qué Decían Estos Que Ya Se Había Dado Mintiendo No Estaban A ver ¿Quién Piensa Que Estaba Mintiendo Levanta La Mada Aleluya Mintiendo No Estaban Ahora Yo Le Pregunto A usted A ver Soldado Del Señor ¿Por qué No Están Mintiendo A ver Las Soldadas Del Señor También Son Soldados Si no Que Por Ahora Son Mujeres Pero Igualito Son Soldados Obre Y Mujer Somos Soldados Del Señor Jesucristo Y a su Nombre Estos Soldados Están Bien Formaditos Por Acá A ver ¿Por qué No Están ¿Por qué No Están Mintiendo? Oye Pero Si Yo Siempre Les Hablo Pues Quiere Decir Que Usted No Lee La Biblia Aleluya A ver Ahora Abra Su Biblia Búsquese Un Pasaje Donde Dice Que Cuando Jesús Fue Sepultado Hubo Un Terremoto Y Hubo Una Resurrección Ya A ver ¿Quién lo Quiere leer? Otra Persona Ya Le Soldado Está Más O Menos ¿Qué Hacemos? ¿A dónde Lo Son dos Si no Uno Solo ¿Qué Está Bien? Bien Firme Marchando A ver ¿Quién Quiere Leer? A ver Hay Cosas Que La Biblia Nos Habla Nos Tenemos Para eso Tenemos Que Meditar A ver Este Chiquito ¿Cómo Caja Marca ¿Qué Dice Allí? Dice La Palabra De Dios En San Mateo Capítulo 9 En El Versículo 52 Y Si abrieron Los Sepulcros Y Muchos Cuerpos De Santos Que Habían Dormido Se Levantaron Y Salieron De Los Sepulcros Después De La Resurrección De Él Y Vinieron A La Santa Ciudad Y Aparecieron A Muchos San Mateo Capítulo 27 Versículo 52 Al 53 Ahí no Habla De Terremoto Pero Otro Evangelio Habla De Terremoto Ya Ahí Habla De Una Resurrección Porque Si hubo Resurrección De Que Si Hubo Si Hubo Pero No Estaban Entendiendo Lo Que Pablo Decía Pablo No Es El Que Decía Dios A Traver La Boca De Pablo Y Dios Al Contra Decirle Estaba Blas Femando Que Estaba Mintiendo No Estaba Mintiendo Porque Si Había Resurrección Pero No Entendía Las Cosas De Dios Ojalá Usted Se Ha Entendido Ya Porque Este Que Que Pasó Con Es que Resucitaron Es el Pueblo Judío Que Había Muerto Antes De Jesucristo Resucitaron Por eso Que Ellos Decían Que Ya La Resucción Se Había Conte A Que Decir Y Le Contradicían A Pablo Y Pablo Simplemente Dice Yo Los Entregue A Satanás Los Expulsó Entregado Satanás Es El Pulsado Que Me Ven Entonces Si Hubo Una Resurrección Mi Tierra No Estaba Pero Estaban Contradicían La Paladio Porque Pablo Está Hablando Para Estos Tiempos Que Estamos Viviendo Ya Está Hablando Para El Futuro Resucitaron Los Judíos Que Había Que Eran Salvos Y Los Judíos Que Eran Salvos Están Salvos 112 A ver Quién Puede Leer Salvos 112 Ahí Está Pues Esa La Paladio Es Maravillosa ¿O no? Aleluya Ayer Prediqué En Chota Sobre El Templo De Dios ¿Escucharon ¿O no? ¿Se Escucharon? Ahí También Dos Testigos Falsos Que Aparentemente No Eran Falsos Pero Si Eran Falsos ¿Por Que Eran Falsos? Ellos Dijeron La Verdad Aparece Temente Que Jesucristo Había dicho Yo voy A destruir Este Templo Y al Tercer Día Lo Voy A Levantar Ya Con Es Testimonio Es Que Lo Crucificaron Al Señor Jesús Que Había Dicho Así Si Había Dicho Así Que Yo Testimonio Ante Los Sacerdotes Los Algo Así Todo Si Era Si Pero Jesús No Estaba Hablando Del Templo Hecho A Mano Jesús Limpió Ese Templo Hecho A Mano Volcó La Volcó La Cambista Todo Eso Y Habla Del Templo Que Lo Va A Destruir Y Al Tercer Día Lo Va Levantar Y Los Que Estaban Allí Dicían Pero Si Este Templo Lo Han Construido En 46 Años Como Lo Van Construir En Tres Días Pensaba Que Estaba Mintiendo Los Engañados Pero No Hablaba Del Templo Que Estaban Vendiendo Palomas Los Caminados Estaban Hablando De Su Templo Usted Que Sabe Que Cosa Es El Templo De Dios Viviente Ya Usted Es El Templo De Dios Viviente Yo Soy El Templo De Dios Viviente Jesús Sigue Siendo El Templo De Dios Viviente Porque Es Dios que vive Ya Entonces Llevaron Es Eso Que Habló Que Habló Así Si Pero No Se Refería A Ese Templo Y Por eso Lo Juzgaron Porque Si Jesús Había Dicho Si Había Dicho Así Pero No Se Refería Al Templo Que Estaba Ahí Por La Ignorancia No Sabían Que Jesús Era El Templo De Dios Que Iba Morir Al Tercer Día Iba Resucitar Es Lo Que Está Hablando De Destruir Este Templo Está Hablando De Él No Está Hablando Del Templo Que Estaba Vendiendo Palomas Este Templo Terrenal Ya Estaba Hablando Del Templo Que Era Él Y Eso Testificaron Y La Biblia Dice Dos Testigos Falsos Y Habla Lo Que Dijeron Y Lo Que Dijeron Era Lo Que Jesucristo Dijo Pero Como No Entendía De Qué Se Trataba Pensaban Que Era De Setem Y Por Eso Lo Crucificaron O Si Dios Permite Algo Para Hacer Caer Al Al Que No Tiene La Mente Como Niño Y Ahí También La Época Pablo También Que Hablaba Que Había Habido La Resurrección Y El Salmo 112 Que Dice A Ver A Ver Le A Quien Le Digo Que Al Que Más Se Me Esconde Voy A Ver Porque Hay Alguien Que Se Me Esconde Ale Luz Y Quien Se Esconde El Pastor El Diablo Así De Sencillo Pero Yo Quiero Conversar Con El Diablo A Ver Sea Sincero Sincero Quien Se Esconde El Pastor Levanta La Man Aleluya Que Miva Quien Se Esconde El Pastor Levanta La Man Si No Levanta La Man Puede Carre Por Tierra Quien Viva Ya A Ver Que Quiere Leer Por Aquí Aunque La Levanta Así Pero Vamos A ver Cómo Habla De repente Levanta Así Pero Habla Bien A ver Que Dice Allí Salmos Que 112 Bienaventurado El Hombre Que Teme A Jehová Siga Todo El Capito Y No Glorias Y En Sus Mandamientos Se Delecta En Gran Manera A ver Otro Que Lea Bien Ya A Ver Lea Bien Si Hay Soldado De De Cristo Que Todavía Hay Que Salmos 112 Bienaventurado El Hombre Que Teme A Jehová Y Sus Mandamientos Se Deleite En Gran Man Man Su Descendencia Será Poderosa En La Tierra La Generación De Los Rectos Será Bendita Bienes Y Riquezas Hay En Su Casa Y Su Justicia Permanece Para Siempre Resplandeció En Las Tinieblas Luz A Los Rectos Es Clemente Misericordioso Y Justo El Hombre De Bien Tiene Misericordia Y Presta Gobierna Sus Asuntos Con Juicio Por Lo Cu No Resbalará Jamás En Memoria Eterna Será El Justo No Tendrá Temor De Las Malas Noticias Su Corazón Está Firme Confiado En Jehová Asegurado Está En Su Corazón No Temerá Hasta Que Vea En Sus Enemigos Su Deseo Reparte Da A Los Pobres Su Justicia Permanece Para Siempre Su Poder Será Exaltado En Gloria Lo Verá El Impío Y Se Irritará Crujirá Los Dientes Y Se Consumirá El Deseo De Los Impíos Perecerá Amén Amén Eso es lo que ha recitado Eso es lo que ha recitado Ya ¿Quién es la Luz? ¿Y qué dice Allí? Luz Les Desplandecerá Cuando Jesús Murió Él no se quedó Muerto Ahí en la Tumba Él Descendió Abajo A predicar Los que habían Muerto Antes Que Él Y los que habían Muerto Antes Que Él Algunos Eran Conforme A ese Capítulo Eso Resucitaron Eso es lo que ha Resucitado Pero era el Pueblo Judío Ya Y para Que Resucite Hubo Un Terremoto Ahí en Jerusalén Cuando Venga Jesucito A levantar Su Iglesia Para Que Resuciten Los Muertos En Cristo También Va a haber Un Terremoto Solamente Que ese Terremoto Va a ser Mundial Ya Ahí Esa Resurrección Es la Que decían Los Emineo Y Fileto Que si hubo Esa Resurrección Pero son Para estos Que están Ahí En el Salmo 112 Luz Luz Resplandeció A Los Reitos Estaban Muertos Vido Jesucristo Descendió Abajo A los Sepulcros Porque Así Dice La Biblia Y A Los Que Les Resplandeció La Luz Han Resucitado Ya Esa 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 Resurrección A Los Judíos Ahora El Evangelio No Es solamente Para Los Judíos Sino También Para Nosotros Los De Las Naciones Gentiles Al Venir Al Señor Jesucristo Ya No Somos Gentiles Sino Pasamos De Muerte A Vida Del Pecado A La Santificación Y Somos Hijo De Dios Y Ya No Somos Gentiles Sino Somos Pueblo De Dios Del Nuevo Pacto Quien Viva Y No Enseña Otro A Su Próximo Para Que Lo Conozcan A Dios Sino Él Mimo Nos Enseñará Cuando Nos Nos Ofrazamos El Principio De La Sabiduría Es El Temor De Jehová Que Viva Entonces Es Fileo Y Envito Pablo Se Expulsó Aquí Dice Y Su Palabra Carcomera Como Gangrena De Los Cuáres Son Y Minero Y Fileto Que Se Desviaron De La Verdad Diciendo Que La Resurrección Ya Se Efectó Y Trastorna La Fe De Algunos Estaba Mimitiendo No Estaba Mimitiendo Si había Habido Resurrección Lo Que No Entendían Es Que Paolo Estaba Hablando Para Esta Resurrección Final Que Viven Ahora Esta No Es La Resurrección Final Tampoco Después Del Milenio Ya Viene La Resurrección Final Aleluya Que Viven Dice En El 20 Pero En Una Casa Grande No Solamente Hay Un Tecillo De Oro Y De Plata Sino También De Madera Y De Barro Y Unos Son Para Usos Honrosos Y Otros Para Usos Viles De Acuerdo A Las Obras Que Nosotros Hacemos Usted Usted Va Hacemos Un Un Vaso De Dios Alguno Va Hacen Un Vaso Vil Y Otro Va Hacen Un Vaso De Honra Que Vive Eso De Acuerdo A Su Santificación A Su Temor A Dios Dios Utiliza Vasos Viles Las Autoridades Ahí están Los Vasos Viles Las Autoridades Son Vaso De Dios Dios Las Apuesto Aleluya Pero No Son Convertidos Al Señor Jesucristo Pero Sirven Para Algo Sirven Para Algo Hablando De Autoridades Oye Cuando Venga Al Señor Jesucristo No Venga A Esconderse En La Iglesia Para Que La Autoridad No Le Persigan Por Que Le Digo Esto Porque Hay Uno Que Se Ha Bautizado No Se Ha Bautizado Porque Verdad De 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 Jesucristo Para Que No Lo Encuentren La Policía Que Lo Está Persiguiendo Está Denunciado Y La Policía Lo Está Persiguiendo Por Violación Está Corrido Se Quería Bautizar En Chota El Dirigente Dijo Tiene Que Hablar Usted Con El Pastor Porque No Puede Bautizarse Con La Autoridad Ten Pecado Y El Pecado Es Por Violación Y Si Quiere Bautizar Así Cree Que Allí Va Terminar Su No Primeramente Señor No Te Perdona Mientras No Arregles Con La Autoridad Tienes Que Arreglar Con La Autoridad Ya Que Te Meta Preso No Te Meta Preso Pero Arregla Con La Autoridad Después Te Vienes Y Te Bautizas Libre En Chota El Dirigente Dijo Hable Con El Pastor No Hablo Lógico El Pastor Le Va Decir Que No Puede Bautizarse Pero Si Se Ha Bautizar A Motupe Aleluya Ahí Motupe Está Él Es De Tacabamba Y De Tacabamba Están Los Que Le Han Enjuiciado Por Violación Creo Que Ha Ido A Tumbes De Tumbes Estaba Allá De Tumbes Ha Pasado A Chota De Chota Pasado A Motupe ¿Quién vive? Ya Nosotros no Perseguimos a Nadie Nosotros no Somos Autoridad Somos Autoridades Cristianas Pero No Autoridad Civil Aleluya Hay Autoridades Que Dios Las Pone Autoridades Para Que Castille Al Que Hace Lo Malo No Al Que Hace Lo Bueno No Quieres Temer A La Autoridad No Haga Lo Malo Y Si Hace Lo Malo Que Sea Presidente Dios Mismo Opera Ha Escuchado Lo Que Le Pasaba A La Presidenta Dina No Aleluya Que Mire Que Presidentes Tenemos Que Presidentes No Lo Lo ¿Ven Lo Mejor Uno Que Este En La Casa Y Ejerce Una Presidencia Yo Creo Que Sería Más Honrado Aleluya Han ido el sábado, el viernes, la última hora, las 11, y han tenido que la fiscalía con la policía tirarle la puerta, porque no abrían, tocaban, no abrían, pero sí había gente adentro, y no abrían, porque ya sabían que era la fiscalía. Aleluya. Anteriormente ya le ha mentido a la fiscalía, la fiscalía le citó y no fue. ¿Lora, Señor? Una presidenta que no respeta la autoridad. No respeta la autoridad, no se respeta a sí mismo. Y eso da un lugar para que el día sábado, o viernes a las 11 de la noche, y sábado hasta las 4 de la mañana, estén allí rebuscando su casa. Estaba creyendo su hijo. Pero como no salían, la autoría agarraba con un fierro así grueso, la mandaba con un vaso a la puerta y la abierta. Aleluya. Y después a las 4 de la mañana se ha ido al Palacio de Gobierno. Otra vez a rebuscar ahí. Aleluya. Algunos dicen que han encontrado los relojes, este, roles, que le han tomado fotografía, pero no se los ha llevado. Otros dicen que no los ha encontrado. O sea, no se sabe. Aleluya. Que me ven. No se sabe qué es. Después llama una emisora diciendo a qué opina sobre esto. Por ahí habló uno. ¿Sabe qué? Aquí tenemos delincuentes como autoridades pagados por el Estado. Y eso es lo que está pasando. En el Congreso ponen personal para que el Estado pague y de eso que le pagan le quitan parte de su sueldo. Eso le llaman los mochas sueldos. ¿Y quiénes son? Los congresistas. Aleluya. Así se gasta la plata. Y eso es lo que ese hombre dijo. Aquí tenemos autoridades ladrones. Y estos ladrones son pagados por el Estado. ¿Lora, Señor? ¿Quién me ven? Aleluya. ¿Ya su nombre? Aleluya. ¿Ya su nombre? Aleluya. ¿Está fea la situación? Sí o no. Pero son autoridades. Son autoridades. Nosotros debemos llorar por ellos. ¿Lora, Señor? Yo le digo para que la autoridad que nos escucha sepa que un día va a dar cuenta a Dios y no se burle de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios le deja libre para que haga lo que quiera. Si hace lo bueno va a recibir bueno. Si hace lo malo va a recibir malo. Y eternamente. ¿Quién me ven? La autoridad es puesta de parte de Dios. Igual que el pastor. Igual que usted que vive por acá. Dios lo ha puesto acá. Aleluya. Pero hay autoridades que Dios las ha puesto. y esas autoridades son los vasos de deshonra. Son vasos, pero de deshonra. Aleluya. ¿Por qué son vasos? Porque hacen las cosas de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Seguimos un poquito más. En el 21 dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. ¿Quién vive? Versículo 22. Aprendan los que están predicando. Oye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿no debe de ser qué? No debe de ser contencioso el siervo de Dios. La palabra de Dios no es para contender. Para decir la verdad, le guste o no le guste. Pero no para contender. ¿Ya? Por ahí me encontré con un judío y me dijo, pastor, las cosas no sé. Yo no te estoy contestando, te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué me dijo que no iba para contender? Porque le dije que lea en Salmos 32, 8 y 9. Y como ahí dice, no seas como el burro. Yo no le estoy diciendo que es burro. La palabra de Dios está hablando ahí para todos. Entonces, pastor, la palabra no es para contender. No es para contender, pero es la palabra de Dios. Tú eres judío, tú crees en la ley. Pero sin embargo, sabiendo que haciendo estas cosas, ese es el mundo. Porque si hacían la cruz antes de salir. Y pensaba que estaban encomendados sus caminos a Dios. ¿Y quién se hace la cruz? El mundo, la religión. Jesús no te manda que te hagas la cruz para salir. Jesús dice, encomienda Jehová tu camino. Señor, voy a salir a la casa de Dios encomiendo mis caminos. Dios, aleluya, te pido que me guardes sin bien tus ángeles y acampen el nuestro. Así se oró y ya salió. Y reprendiendo demonios y accidentes, pedidos robos. Y Dios lo va a ayudar. Que me ven. Por eso que todavía estamos vivos. Yo tengo 32 años en el Evangelio. Aleluya. Y yo siempre encomiendo mis caminos. Desde antes. Ahora, Señor, que me ven. A su nombre. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acto para enseñar y sufrido. Sufrido porque te va a decir muchas cosas. Y de la misma congregación, dice la Biblia, saldrán tus enemigos. De la misma congregación. Que me ven. No siempre en la misma congregación. Pero también va a haber en la misma congregación. Que hablen mal contra vosotros. Y a su nombre. Dice 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Para ojalá escapen del lazo del diablo. A los que están cautivos a voluntad de él. Haciéndolo mal. ¿Quién vive? Pues el cristiano no debe ser contencioso. Usted quiere ser salvo, no sea contencioso. Abre aún a sus enemigos. Si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Vamos, te voy a invitar a almorzar. Aleluya. Ya su nombre. Yo tengo mis enemigos. Hay tanto de Rivero. Mi principal enemigo. Yo no tengo nada contra él. Ya él ha sido mi pastor. Yo aprendí muchas cosas de él. He desechado muchas cosas que él hacía también. ¿Ya? ¿Vale creer que yo? He aprendido todo. Habían cosas, por ejemplo, vender cosas. Como pastor, mandar a vender cosas. No, eso yo no hago. ¿Quién vive? A su nombre. Y si yo lo encuentro, lo saludo. Y si tiene hambre, vamos, te invito a comer ahí. Aleluya. ¿Quiere ir? Ya, pues. Tiene malicia, piensa que le voy a dar veneno. Bueno, es cosa de él. Ya no le invito. ¿Quién vive? Porque es que está mal, tiene malicia también. Ahí está el problema. La malicia. Ya. Porque si yo le digo, vamos, te voy a invitar a comer, puede pensar que yo le voy a dar veneno. ¿Cómo le voy a dar veneno? A mí también me van a dar veneno. Aleluya. Todo lo que los hombres quieran que hagan con vosotros, eso hacer también ustedes con ellos. Amén. Estar en paz con todos, con todos, con los que nos aman y los que no nos aman. Amén. Pero eso, tenemos que hablar la verdad. La verdad. La verdad es predicar la palabra de Dios, exhortar, redarguir, corregir. Amén. Si yo dijera al impío, ciertamente morirá y tú no le amonestares para que el impío se persuade de su mal camino. Él va a morir. Pero de ti demandaré su sangre. Porque tú lo viste en picado, no le dijiste nada. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Vamos al reglamento. ¿Y a dónde? Aleluya. ¿Quién vive? Vamos al reglamento, pero no hay a dónde. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos a ver si me escapó. Gloria al Señor. En mi soledad, Señor. En mi soledad, Señor. Donde dice prestar y no pagar. ¿Qué es lo que hace? Aleluya. Ah. Treinta. Ya. Pero no vamos a hablar de eso, no se preocupe. Si usted está debiendo, procure pagar ya. Póngase de acuerdo, como dice Proverbios capítulo 6. Vamos a hablar de las peleas. Miembros, obreros. Pelías. Nosotros lo único que tenemos que pelear es con el diablo. Como dice, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Pero acá vamos a leer ya. El ministerio está basado en la Biblia en San Mateo 5, versículo 39. Vamos a San Mateo. El ministerio está basado en la Biblia. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? Quiere hablar. ¿Ya lo encontraron? A ver, ¿qué dice por ahí? A ver, los hermanos, los soldados del Señor, ¿qué dice? La palabra dice así. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ven, ahí está. ¿Lo podrá hacer usted o no? ¿Lo puedo probar o no? Ah. Aleluya. Si te dan en la mejilla que dice, dale también tú también. Ah. Dale en la otra mejilla. Eso es lo que hago yo. Procuro hacerlo. Pero también yo procuraría probarlo. Es decir, si usted hace eso. ¿Quién vive? A ver, ¿quién quiere que le pruebe? Y se pasa para acá. Yo sigo militar, ¿ah? A ver allá. Aleluya. Y por si acaso no te voy a dar espacio. Te voy a dar igualito que el ejército. Porque yo aprendí del ejército. ¿Cómo se da? Ya. Acá, pues, se da acá por la otra. Ya. Pero usted pasa. Aleluya. ¿Quién vive? Para ver si es cristiano o cristiana. ¿Quién vive? Ya. No lo voy a hacer. Usted pasa. Yo no lo voy a hacer. Dice, gloria, Señor. ¿A dónde? En el 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. No lo resistas. Aleluya. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelvele también la, la otra. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahí está el problema. Tenemos malicia. Ya entramos en pleito. Y en guerra. A morir. ¿Quién vive? A morir el alma, no el cuerpo. Si fuera el cuerpo no hay problema. El alma. Eso hay que cuidarlo. Ya su nombre. Si te da la mejilla, ¿qué cosa hay que hacer? Pule también la otra. Otro pasaje. Gloria al Señor. Gálatas 5.20. El que le encontró avisa. Gálatas 5. Ah, Mateo. A ver, a ver, vamos entonces a Mateo. Ah, Mateo. Mateo, ¿qué? Ya me salté a un versículo. 26. Ya. A ver, ¿quién puede leer? Por acá me voy. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Cómo te llamas? Ah. William. William, ¿qué? Barro. ¿A dónde estuviste tú? En progreso, Pastor. ¿Cuántas almas ganaste en progreso? Amén. Aleluya. Ahí estaba el progreso recién cuando comenzaba. No sé qué pasó por ahí, pero acá todavía vivo. ¿Qué dice ahí? San Mateo, capítulo 26, versículo 52, dice, Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. A ver, vuelve espada a tu lugar, porque Pedro sacó la espada para cortarle la oreja a Malco. Y si se la cortó, oye, Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque el que espada mata a espada. Córdoba, vuelve tu mano a su lugar, porque el que con mano mata, con la mano te van a matar. ¿Quién vive? Aleluya. Pues que yo le digo, si usted pasa, yo no le voy a hacer nada. Si no estoy probando a ver. Si, un valiente, pero no hay ninguno. ¿Quién vive? Vuelve tu espada a su lugar. ¿Por qué le dice así? Porque Pedro, para defenderlo al Señor Jesucristo, la noche que le iba a entregar, saca la espada y comienza a comer. Y bien rápido fue el perro, rapidito. Oreja abajo. Y el Señor le dice, guarda tu espada a su lugar, porque el que espada mata, a espada va a morir. Y Jesús, para que no le corten la oreja, Pedro, le agarró su oreja al malco y se la pegó y quedó igualito. ¿Y para qué? Para testimonio, para que en el día del juicio no digan que ellos no hayan visto señal. Ahí está la señal. Y cuídese usted de donde hay señales. Cuídese, ¿ya? Porque esa señal, si usted no se salva, va a ser para más condenación. ¿Qué me vean? Otro. Gálatas. Gálatas 5.20. Gálatas 5.20. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. ¿Y a su nombre? Vamos a Gálatas. Gálatas 5.20. Dice así. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Amén. Idolatría, hechicerías, enemistades. No hay que estar enemistado con nadie. Ahora, señor, pleitos, no hay que pelearse con nadie. No se peleen. Los hermanos se pelean entre hermanos. Ahí en Chonta vinieron una hermana a dar quejas. Aparentemente me dio buena queja. Y, pero, es que son hermanos, usted debería ir a la ronda porque ellos son incrédulos. No, pastor, me dice este, el día con nosotros. Son viejos de acá. Y ahí están, sí. A ver, traídos. Y llegaron los hermanos humildes, normales. Yo al mirarlos nomás me di cuenta. Y cuando llegaron, le dije a la hermana, ¿cuándo ha nacido usted? ¿En qué mes nació? Porque por el mes que nace también, la persona tiene su carácter. Sepa eso. Mese, nace en abril, tiene un carácter, pero, terrible. ¿Quién vive? Ya, entonces yo por el mes también sé qué clase de persona es la persona. ¿Ya? Que es algo, es algo. Pero yo ya más o menos sé. Y le digo, porque su hermano era el mayor. Viene con otro, también era su hermano. Y también era hermano de Elisa. Le digo, ¿qué ha pasado? Entonces ella comienza a hablar. Y habló todo lo que la hermana los había acusado. Y ya. Pero lo que no dijo la hermana es que ella había cerrado un pozo. Que tienen para agua, que ahí toma agua sus animales de todos los hermanos. Los terrenos no tienen ninguna documentación. Pero había el pleito porque como había acercado ese terreno, pero también había acercado el pozo. Y al pozo quería desaparecerlo. Pero ese pozo no le pertenecía. Entonces como le sacaron los hermanos el alambre, la hermana dice, ¿por qué saca el alambre? Este es mío. Ya. Entonces el hermano le dice, a ver, sácame tu documento para ver si es tuyo. Y el documento no tenía, ninguno de ellos tenía documento. Usted dice, el mío tiene que tener un documento. Simplemente ese pozo lo tenían todos los hermanos para dar de beber a su ganado. Entonces la hermana quería rellenarlo, taparlo y ahí construir su casa. Y le digo, usted, ¿a dónde vive? Ahí más arribita he parado mi casa. Y si usted tiene casa, ¿ya para qué quiere parar otra casa en un lugar que afecta a los hermanos? ¿Qué clase de hermana es usted? Aleluya. Y le di la razón a los hermanos. Y gracias a Dios. ¿Sabe qué me decía? Pastor, pero el pozo no tiene agua. Tenga agua o no tenga agua, ese pozo es de todos. Y usted no puede intervenir. Usted como cristiana, soporte ahí ese pozo es de todos. Los hermanos decían, no es pastor, es que nosotros llenamos ese pozo y ahí toman agua. Nuestros animales. Y ese pozo es de todos, no es de ella. Que me vean. Por eso que nosotros, yo le preguntaba, dijo el hermano mayor, que me muestre los documentos que de ella. Porque decía que era de ella. Y nadie tiene documentos porque sus padres han muerto, les ha dejado a cada uno acá, otro acá, otro acá. No tienen papeles ninguno y por eso se paran peleando. Que me ven. Pero entre hermanos no deben pelearse. El hermano todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. No busca lo suyo, busca el bienestar de los demás. Es el verdadero hermano, que tiene amor. No tiene amor, ahí se podía pelear. No tiene amor. Pero si tiene amor, todo lo va a sufrir. ¿Ya? Entonces yo le hablé sobre eso. ¿Usted está dispuesta a no cerrar más ese pozo y estar en paz? Ya me dijo, ya pastor. Pero cada rato me decían que el pozo estaba seco. Oiga, a usted no le interesa si está seco o con agua. Ese pozo pertenece a todos. Porque eso dijo el hermano. Yo le dije a la hermana, es así, sí, pastor. Ese pozo es de todos. Y entonces, ¿por qué lo quiere cerrar? Porque no tiene agua. ¿Qué le interesa a usted si tiene agua o no tiene agua? Ese pozo no le corresponde a usted. Aleluya, que me vean. ¿Ve que pastor quiero pararme en la casa ahí? ¿Usted tiene casa? Sí, más arriba. Ahí es una cuadra. ¿Y para qué quiere otra casa? Y afectando el pozo que es de todos. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Ya me dijo que ya. Y otra vez. Pero pastor, el agua, el pozo no tiene agua. Otra vez. Ya le dije que no interesa si tiene agua o no tiene agua. Los hermanos me dijeron, pastor, ese pozo lo llenamos de agua. Y de ahí toman los animales el agua. Hola, señor. Y cuando llueve, se llena el agua. Pero ella quería enterrar ese pozo y ahí construirse una casa. Pero sí tenía casa. ¿Para qué? ¿Quién me vean? Mi hijo. Él se llama Barisa, ¿sí o no? Sí. Gracias a Dios entendió. Para que usted pueda pasar cena, reconcílese con sus hermanos y deje el pozo para todos. A usted también le corresponde. A ellos también usted no toque nada. ¿Está dispuesta a eso? Ya, pastor. Ya, listo. Hice una oración para que se reconcille y ahí quedó todo. ¿Por qué me vean? Pero para que usted vea que hay pleitos entre hermanos. Hermanos de la iglesia y hermanos carnales. Imagínense. Aleluya. Gracias a Dios que Dios es grande en misericordia. Yo no aguantaría eso. Yo lo voto rápido que me vean. Pero Dios es Dios. Dios es grande en misericordia. Entonces no hay que estar en pleitos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Otro. Efesios 6, 12. Aleluya. Efesios 6, 12. Gloria al nombre del Señor. Dice así. Gloria a Dios. Que viva. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huetes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Es la lucha que tenemos. Tenemos que estar enojados con el diablo, pero no con un hermano o hermana que está con Cristo Jesús. ¿Cómo voy a estar enojado con el hermano? Estoy hasta enojado con el hermano o con la hermana. En otras palabras, estoy enojado con Dios, porque Dios está en ese hermano, Dios está en la hermana. El que no ama a su hermano o a su hermana, ¿quién lo ve? ¿Cómo amará a Dios a quien no lo ve? El que ama a su hermano, el que ama a Dios, ame también a su hermano o a su hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay que saber eso ya. Cada hermano tiene el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. Dios, usted se pelea con el hermano o con la hermana, está destruyendo el templo de Dios. Lo está destruyendo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios también lo va a destruir a él. ¿A dónde está eso? A ver. A un bíblico. Levante la mano bien rápido. El que destruye el templo de Dios, Dios también lo va a destruir. A ver, ¿quién sabe? Levante la mano. Aleluya. Le sale humo, oyentes a los hermanos acá. El soldado de Cristo. Ya, le doy una pauta. Primero y con ellos, capítulo 3. ¿Ya lo encontraste? Sí. Y quiero leerlo. Ya vamos, a ver. Aleluya. Hoy ya quiero conversar contigo. Ahí hay, Juan, Juan. A ver, ¿qué dice ahí? Di la cita bíblica para que lo demás lo busquen. Primero de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. A ver, ahí está bien claro. Nosotros somos el templo de Dios. Ya, y nos enojamos con el hermano. Estás enojándote con el templo de Dios. Y estás destruyendo tu templo. Así de sencillo. Estás destruyendo tu templo. Y el que destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios también lo destruirá a él. Dios también lo va a destruir. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué viven? ¿Y cuándo se van a enojar? Levanten la mano. Con sinceridad. Se van a enojar. Aleluya. Que me ven. Algunos se enojan con el pastor porque el pastor le dice la verdad. Ya no quiero conversar con ese pastor. Ni que me vean. En Panamá había unos que se escondían por debajo de la mesa. Se metían a orar. Aleluya. No me querían ni ver. Otro me decía, te voy a acusar al consulado para que te boten de acá. Aleluya. Otro decía, pastor me ha dado un duro. Yo que le metí esa agua y se le paba a comer y me ha dado un duro. Aleluya. ¿Qué me ven? No sabe ni a dónde está. Es que estaban acostumbrados a eso. Y los demás pastores no hablaban así como yo hablo. Yo no creo que hablo acá nomás. No, acá va bien. Palabra suave. Hay una prédica de Panamá. Así como usted, así predicaba yo. Y así sigo predicando. ¿Qué me ven? Yo creo que acá, bueno, gracias a Dios, es un pueblo humilde. Un pueblo que sí, pues, obedece la palabra de Dios. Allá, bueno, fuera que siquiera de viejos colaboradores hubiera sido como estos colaboradores acá, no. Había unos 15 colaboradores. Y esos colaboradores estaban llenos del infierno. Otros eran diáconos. Otras eran obreras. Por ahí había una obrera. Que yo la vi. Y el Señor me dijo, esta es demoniada, llama. Y la llamé. Venga usted para acá. ¿Sabe por qué me di cuenta? Que estaba con el diálogo. Cuando había una persona por ahí endemoniada, estaba recibiendo, porque el otro estaba orando. Ella con las manos hacía así. Hacía como quería hacer karate. Entonces, yo me dijo, llámala, órale. Le oré, se fue por tierra. Quiso la juntarse, lo puso, estaba endemoniada. Está, este, agrada la poseída. Y como se le está echando fuera el diálogo. Ella se pone en esta pose como que queriendo pelear karate con el diálogo. Aleluya. Quien vio. Estaban más locos que, que qué. Aleluya. Pero acá no, acá estamos tranquilos. Gracias a Dios. Pero si siga con esa tranquilidad. No se tuerzan de la derecha, de la izquierda. ¿A dónde está? Ahí viene el problema. Y para mí también. ¿Alguien sabe? Y a otro que sabe. Aleluya. ¿A dónde está? Dile la cita bíblica. Proverbios 4, 27. Ya. ¿Qué dice ahí? Proverbios 4, 27 dice. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ya. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Esto tenemos que hacer. Ni te vais para allá, ni te vais para allá. Porque a uno se le saca de la izquierda y se va para el otro lado. Aleluya. Se va para el otro lado. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Algo más o allí nomás? A ver, ¿quién dice allí nomás? Levanta la mano. Sea sincero con Dios. Aunque sea por única vez. Levante la mano porque yo sé que usted ya quiere que ahí termine. Pero yo quiero ver quién es sincero con Dios. ¿Qué quiere? Allí nomás, allí nomás. A ver allá, ¿quiénes quiere que ahí nomás? Aleluya. ¿Qué vive? Ya. Todavía quieren recibir más. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere? Bien vivo. Sobre por allá. Ah. 817. A ver. Usted. A ver. ¿Ya lo encontró? A ver. ¿Qué dice? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir así o no? ¿Qué quiere decir? crece acá en Vilaros porque Él nos ama ¿y por qué le amamos nosotros? ¿porque le buscamos temprano o no? ¿usted ha visto otra iglesia que llegue temprano los viemos a buscar a Dios? nada el mismo dijo soy del movimiento misionero y el movimiento misionero a partir de las 11 ahora en la iglesia a mí me gustaría estar en una iglesia como usted porque yo iba a dar el taxi y le tomé para irme a la casa de Dios y le iba hablando le iba hablando ahí y cuando ella se espantó porque ahí dentro de la gente estaba ya Gloria a Dios Aleluya Aleluya decía Gloria a Dios vente para acá pues le voy a decir a mi a mi gente también para que para que habla la iglesia temprano si abre la iglesia temprano me quedo ahí si no abre temprano me vengo para acá ¿quién me ve? Aleluya y siempre es temprano porque eran las seis yo llego a las seis ahí a buscar a Dios pero ya hay gente ahí y ahí se cumple lo que dice Proverbios yo ahorro a los que me ahorran y me hallan los que temprano me buscan cuando lo hallamos estamos con Dios si nosotros le buscamos Él se va a acercar a nosotros y si le buscamos temprano nos va a honrar que me vean ya vamos a vamos a orar levanta su mano para Dios si a tus ojos comienza así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo Gracias Pinto Santo muchas gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 y alma te alaba Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo Gracias Pinto Santo gracias Señor en el nombre de Jesús Amén 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 En el libro de Proverbios, que el que lee los Proverbios y no los hace, es como uno que está con sus pies cojo, o sea que está así pues que lo va a buscar ya. Pues cuando usted lee Proverbios, haga lo que dice Proverbios, el justo se ve y se esconde, el justo o el avisado se esconde, Dios avisa por sueños o por visión, esto yo me escondo, estoy haciendo lo que Proverbios dice. Y dejo de ser como un hombre que está pendiente de muletas, los pies que están sueltos, eso dice la Biblia, que cualquiera que no hace lo que dice el libro de Proverbios, es como una persona que está con sus pies así pendientes, colgando. Ya lo van a buscar ya, el próximo lunes, si es que llegamos al lunes, si no ya pues, será otro día que me ven. Ya, a ver vamos, a ver a ver cuántos lo van a encontrar. Vamos a orar, levanten su mano, todos de pie, oremos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, gracias Señor, te pido misericordia Señor, ayúdanos Señor a entender y comprender sabiduría. Ayúdanos Señor a guardar tus mandamientos, a ponerlos por obra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, derrama tu bendición Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Enseñanos Señor el camino de santidad, el camino de vida eterna, si Señor. Ayúdanos a caminar por este camino mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por los oyentes del programa, la voz de salvación que nos está escuchando, confirmo Señor, la bendición para todos mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, y reprendo las obras de las tinieblas, sal demonio, sal Espíritu y monos, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo el día, amén Señor Jesús, gloria a Dios. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danza, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, cantando con panderos y danza, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Los hijos de Sion se gozan en su rey, cantando con panderos y danza, cantan alabanzas al rey. Cantando con panderos y danza, cantando con panderos y danza, cantan alabanzas al rey. Amén. Vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios. ¿Quién quisiera ofrendar con una ofrenda especial de Sion?